¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Pregón Verde TV, el canal del hincha Verdolaga. Juliano Amaral hace poco explicó por qué este Atlético Nacional aún no tiene un once ideal. El director técnico Verdolaga destacó la importancia de haber tenido una semana larga de entrenamientos, sin embargo, indicó que no es suficiente para poder plasmar su idea de juego. A veces ganamos de una forma y a veces ganamos de otra, pero sin una idea fija. Es cierto que Juliano Amaral tiene a este Atlético Nacional en los primeros puestos de la tabla de posiciones de la Liga Betplay. Sin embargo, el juego mostrado por el equipo no es del agrado de muchos hinchas del verde, quienes ven como ese ADN propio del equipo se ha ido perdiendo en los últimos meses. Y es que, debido a la seguidilla de partidos, Amaral aún no ha podido implementar a fondo la idea de juego que quiere para el equipo, y por lo cual aún no ha encontrado una formación ideal. Esto debido a las múltiples rotaciones que se ha visto obligado a hacer, muchas de ellas por el desgaste de los jugadores. Pues bien, aunque el entrenador brasileño destacó la importancia de tener una semana larga de trabajo, siente que aún no es suficiente para poder avanzar en el proceso de estructuración que quiere para el plantel, que normalmente se ha visto desajustado por los constantes encuentros. Sin embargo, espera que este fin de semana, en el clásico Antel Medellín, se empiece a ver un poco más de su trabajo. Con referencia a estos importantes temas, William Amaral habló en rueda de prensa, donde manifestó lo siguiente. En cuanto al desgaste por la seguidilla de partidos, Amaral indicó que son muchos los partidos y muy poco el tiempo para recuperar los jugadores, asegurando que es imposible mantener la calidad y asimismo mantener una idea de juego indicando que se viene jugando cada 72 horas y que se tiene un día de recuperación y un día de preparación estratégica, en los cuales no se entrena. Expresó además que hay aspectos de juego, especialmente los conceptos, y estos se van perdiendo cuando se deja de practicar. Sobre Christian Zapata y otros tantos jugadores, Amaral dijo que son importantes, pero están en un nivel de fatiga muy elevado y eso puede generar lesiones o malos partidos. Amaral aseguró además que se tiene que planear todo bastante bien y pensar que es lo mejor para el equipo y la competición. Amaral aseguró además que el equipo va en un sentido y siempre tiene que desajustarlo en función del partido, del contrario y de la competición, manifestando que eso lo ha obligado a cambiar bastante al equipo y por ende a variar la forma de jugar. A veces se gana de una forma y otras veces se gana de otra, pero sin una idea fija en función del tiempo y las posibilidades de trabajo, fue lo que manifestó el estratega brasileño. Sobre tener un once ideal, el brasileño dijo que cuenta con una plantilla no muy larga y que el contexto de los partidos lo obligan a reajustarla siempre asegurando que la idea está ahí, pero que cada jugador tiene características distintas y que siempre es difícil tener un once ideal ya que hay poco tiempo para recuperar a los jugadores. Sobre el mal nivel por el que atraviesan algunos de los jugadores experimentados, Amaral fue claro en indicar que si los jugadores experimentados tuvieron un rendimiento más bajo fue en función del contexto. Palabras más, palabras menos, lo que quiso decir con esto es que si sus jugadores experimentados tienen un mal rendimiento es por culpa de los factores externos o de las circunstancias que los rodean. Pero, ¿y entonces, para qué los pone a jugar? Amaral aseguró también que cada partido es distinto y el grupo es consciente de la responsabilidad de todos los partidos, no sólo del clásico ante el independiente Medellín. ¿Qué opinas de esto? Déjame leerlo aquí abajo en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo.